Hola Specubers, el día de hoy tenemos un video especial porque se trata de... Skub Les voy a enseñar como, al menos yo, limpio y lubrico mi Skub, así que... Vamos para allá Y bueno Specubers, el día de hoy vamos a usar esto Un desarmador porque... Vamos a hacer una... Un pequeño mantenimiento a un Skub Mantenimiento básico, al menos lo que yo hago Que es básicamente limpieza y lubricante en las piezas No en todos los ejes en sí Lo primero, como ya saben, es desmontar el Skub Como en cualquier cubo, es básicamente lo mismo que en un 3x3 Es desmontar, limpiar, volver a montar y lubricar Yo voy a usar papel higiénico que es lo que siempre uso Puede ser algún trapo también Siempre limpio primero la parte de adentro de las piezas Porque es, al menos para mí, la más sencilla Y de ahí para la parte externa Podría quitar la pieza, me parece... Pero... O sea, esta parte de acá de los colores, pero... Los voy a dejar así nomás Porque por el momento no voy a... Ajustarlo Así que empiezo... Simplemente limpiando la parte externa Una vez que terminamos con el núcleo... Eh... Yo sigo con las esquinas Ya que son 4 es más rápido Igual, solamente con la parte externa Y... Haciendo un pequeño doblez en papel La parte... Donde están los rosas internos Lo bueno del limpiar esquivo es que como es pocas piezas No... No tardas tanto Si fuera un Megami ya tendrías que... Ver tu tiempo Cuanto te vas a demorar Si tienes 10 minutos no lo haces Así que... Es lo bueno del esquivo Es... Rápido nada más Y luego... Yo voy a usar otro papel para no... Para limpiar mejor los centros Tratado más que nada de quitar el polvo porque... Bueno, al menos yo no uso mucho lubricante en el esquivo Al menos en este Así que... No es que esté demasiado... Eh... Como diría... Como... Húmedo... Así que no es... En mi caso es más que nada quitar polvo Ahí empieza más oscura se nota un poco más lo sucio que está No sé si se llega a ver pero... Recuerden que todo cubo necesita mantenimiento ya que... Por el mismo polvo o suciedad... El plástico se llega... A raspar no uniformemente... Por ciertas... Eh... Partículas que pueden... Rasparlo... Así que... Siempre traten de... Mantener bien cuidado su cubo... Si quieren que les dure... Un buen tiempo... Si no quieren tener que cambiarlo hasta que salga un nuevo cubo... ¡No! Gracias por ver el video. Y bueno, ya una vez limpias todas las piezas es solamente volver a ensamblar. Recuerden al ensamblarlo hacerlo ya en el estado resuelto para no tener dificultades y tener que volver a sacar alguna pieza o volver a ensamblarlo para que sea más sencillo. Si alguien no sabe como se ensambla un SKU, colocar primero los tres centros, las tres actinas y después ya los demás piezas. Y listo. Yo no soy mucho de usar lubricante en mi SKU. Las veces que lo he hecho no me ha funcionado bastante bien. Pero para mostrar como se hace voy a usar un poco de... Este es el SpeedDubro por cierto. Pero como no uso mucho voy a usar solamente una gota tal vez. Una simple gota para que tenga un poco más de control. Y bueno, por si alguien no lo sabe, los tornillos del SKU van en las esquinas. Solamente en las que están en el eje, en las que hemos sacado, ¿no? Así que... Si quieren ajustar o desajustar, mejor dicho, tensionarlo con un desarmador simple en las esquinas. Ahí tiene imán. Yo no lo voy a hacer porque mi SKU al menos... A mi me gusta tal como está. Solamente le saqué las piezas para mostrarle. Y para que vean que no es nada difícil, es como cualquier cubo clásico. De hecho es más sencillo porque tiene menos piezas. Así que mi SKU al menos para mi ya está listo para un promedio de 100. Y bueno, ya saben como limpiar un SKU, como separar las piezas y lubricarlo bien. Así que nos vemos en el siguiente video. No olviden dejar su comentario, dejar su like, activar las notificaciones con la campanita y suscribirse para más videos. Bye.